Miguel, ¿qué estás haciendo? No, no estoy haciendo nada, que vine y vi a esa señora ahí sentada en la cama acostada Ella es mi hermana, yo te dije que ella venía del convento ¿Qué haces espiándola? Que no la estoy espiando, solamente me entré y vi a esa persona acostada ahí, no sabía quién era No sabía que era mi cuñada Sí, ella es mi hermana, yo te lo había dicho Miguel, para servirle Entonces tu hermana es monja Sí, es monja Pero qué desperdicio ¿Cómo tú dices eso, por Dios? No, tú sabes, diciendo, una mujer muy linda, muy elegante Sí, bastante Pues vámonos, vamos a dejar que descanse Sí, está bien, hermanita Cualquier cosa, si necesitas algo, me dice, oíste, voy a estar aquí abajo Siéntase en su casa, cuñada Ay, señora, qué susto Tranquila, permíteme ayudar No, no, qué buena, gracias, no necesito ayuda Eres irresistible Señor, ¿qué está haciendo? Le voy a contar todo a mi hermana ¿Pero por qué tú tienes que contarle a mi amor? Tú no tienes que contarle nada ¿Y quién dijo que no le puedo contar? Yo te digo que no tienes que contarle nada Mire, más vale que se largue de aquí antes de que yo empiece a llamar a la gente No, no, tranquila Tranquila, ya me voy Tranquila Pero recuerde, cuñada Que por usted yo me convierto en un pecador ¡Lárguese! Ya me voy Dios mío Hola, hermanita Hola, Anelica, ¿cómo estás? ¿Te interrumpo? No, no, ¿qué va? ¿Qué pasa? Mira, lo que pasa es que te quería contar algo Pero no sé cómo empezar Es que desde el primer día que... Desde el primer día que mi cuñada llegó Se está sintiendo muy cómoda aquí con nosotros en la casa Hola, cuñada Qué bueno, hermanita Me alegro mucho de que estés cómoda con nosotros Y recuerda que aquí estamos para apoyarte y ayudarte en todo Sí, muchas gracias por abrirme las puertas de su casa Esta es tu casa, tú lo sabes Está bien, me voy a retirar porque no me siento muy bien Me voy a mi habitación Bueno, está bien, cualquier cosa, voy a estar aquí Está bien Ok Mi amor, yo la noto como un poquito extraña ¿Tú no lo crees? Yo no, yo la noto bien Ya está normal, está bien Bueno Hermanita ¿Pero qué estás haciendo? Hermana, ya no puedo más Desde que llegué aquí, tu novio se la pasa acos... Están espiándome En verdad yo ya no aguanto más Mi novio, ¿pero cómo puedes decir eso de él? Él es bastante respetuoso Pero, ¿en serio vas a creer que yo te estoy mintiendo? Yo no te voy a mentir Bueno, mira, vamos a hacer una cosa Si de verdad tienes razón Vamos a ponerle una trampa Ven que te voy a contar Mi amor, ya me voy a trabajar Ok, mi amor Está bien, cuídate mami Voy a estar aquí, así que... Cuídate mucho Cuñada Pero mi mujer me informó que te quieres ir de la casa Sabes que no puedes irte hasta que no quistemos estas ganas No puedo creer que mi hermana tenía razón Eres un cerdo asqueroso, un maniático ¿Pero qué haces vestida así? Y yo que te amaba, qué ilusa fui No puedo creerlo Oye, tu hermana fue la que comenzó a insinuárselo ¿Cómo vienes a decir eso? Mi hermana, mi hermana es una monja No puedo creerlo Yo no tengo la culpa de que tu hermana esté tan sabrosa ¿Y cómo vienes a decirme esto en mi cara? ¡Lárgate de aquí, desgraciado! ¡Vete! No te quiero volver a ver jamás en la vida No puedo creer que ella tenía razón Muchas gracias hermana, nunca te voy a dejar sola ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!